¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 12x2. Hoy estamos aquí en la ciudad de Trelew, muy contentos de compartir hoy con Mary Zampini, quien es nuestra invitada, a quien agradezco y mucho el hecho de llegar desde la ciudad Valletana de Gaiman y venir al programa de televisión. Sé que mucha gente se va a poner muy contenta y feliz de ver a Mary Zampini, una referente de toda la cultura local, directora de cultura en la ciudad de Trelew, ahora lo va a contar, directora de la escuela 805 del Instituto de Formación Docente. Una trayectoria de muchísimos años, involucrada en cada uno de los statewoods del Chubut, del Istegos de la Juventud. Bueno, todo tipo de eventos que requiera de su presencia, directora de cultura de Gaiman. Bueno, con estas palabras quiero recibir a Mary dándole las gracias. Así que buenas noches, Mary, y muchas gracias por venir. Bueno, buenas noches. Venía bendecida porque venía lloviendo en el camino. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en este estudio que es realmente maravilloso. Bueno, Mary, hablábamos recién, tantos temas tenemos para conversar, pero bueno, hablamos del tema de las anécdotas rurales, porque se hicieron en lanzamiento hace pocos días con el ingeniero Ricardo Iriani, presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, de este evento interesante, el anecdotario rural. Claro, es como lo último que ha sucedido en la semana, y quisimos hacer el lanzamiento el día del maestro, porque bueno, es una acción conjunta entre la sociedad rural y la asociación cultural Virgilio Zampini, que en realidad había estado en una pausa mientras yo estuve en cultura de Gaiman, y ahora, bueno, la que estuvo perezosa fui yo, pero el universo viene empujando de atrás, así que ya estamos accionando hace un tiempo. Y bueno, este certamen, anécdotas rurales, tiene ese objetivo, ¿no?, de recuperar la memoria colectiva que ha sido oral, ¿no?, en la mayoría de los casos. Y en realidad, bueno, como te contaba recién fuera de cámara, Ricardo justo iba en la camioneta cuando vos estabas en Gaiman, en la primera casa de Gaiman, y estábamos cerrando la muestra de... Ah, la nota en la radio, en el 20. Claro, de mamá, y yo contaba la anécdota esta del gaucho que escribió una chamarrita donde habla que papá iba a caballo como maestro en Buen Pasto, y yo sorprendida porque pensaba, bueno, nunca contó esa parte, ¿no? Y entonces Ricardo dijo, qué buena idea poder registrar estas anécdotas. Así que, bueno, estas anécdotas hay tiempo de presentarlas hasta el 30 de noviembre, y los premios se van a otorgar durante la rural que ocurre en febrero, ¿verdad? Así que todo aquel que tiene interés... Hacemos un llamado. Claro, ya están las bases, están en la página y en el Instagram de la Sociedad Rural y en la página de la Asociación Cultural Vírgios de San Pedro. Miri, acá está la oralidad también, ¿no? Porque acá quiero hacer hincapié en este tema, ¿no? Porque normalmente son orales estas anécdotas, o de fogones. Sí. O de charlas de amigos, o en algún bar por ahí jugando algunas cartas, qué sé yo. Después hay que... ¿Cómo las reciben ustedes? No, van a tener que ser enviadas vía mail y son escritas. Pero bueno, yo el otro día comentaba en una entrevista que me hicieron que quizás es una tarea conjunta, ¿no? Porque quizás el que tiene la anécdota no es escritor, pero sí la puede grabar y otro la escribe, ¿no? Claro, por eso, esto hablaba de esto, ¿no? Porque por ahí hay gente que dice, no, pero yo no quiero escribir la... Bueno, se puede transcribir. Pero por supuesto que alguien... Siempre uno encuentra un buen amigo, una buena amiga que colabora, ¿no? En este trabajo que en realidad toda la labor es siempre el equipo. Y aparte la oralidad lo enriquece, ¿no? Sí. Bueno... O sea, porque el otro te queda después como profesora y maestra y con tanta experiencia enseñando, sabrás mejor que yo explicar esto cuando uno tiene que decirlo escrito y empiezan a ver qué hacemos. Pero cuando podés hablarlo, le enriquece mucho, ¿no? Y un gran ícono de estas historias es la andricina, ¿no? Que, bueno, justamente toda la manera de decir y de contar una historia es parte de la riqueza de una anécdota. Vos hablando de anécdotas, lo contás y las veces que hemos conversado con vos, te pones muy... te emocionás mucho cuando hablas de Buen Pasto, cuando allí, creo, me vas a corregir si me equivoco, hace un tiempo, un año y pico, dos años, un año. Un año y algo. Bueno, fuiste allí hasta Buen Pasto porque recordaron a tus papás, porque fueron maestros allí. Claro, y en realidad cumplía 109 años, Buen Pasto, la localidad de Buen Pasto, y la comunidad eligió poner el nombre de papá a la escuela, 102, donde estuvo papá y mamá de director y maestro desde 1953 hasta 1953 hasta 1957. Y la verdad que para mí fue la primera vez de llegar a Buen Pasto, ¿no? Y me emocionó mucho la llegada porque siempre digo que era como caminar las huellas de ellos, ¿no? Apenas íbamos llegando, que había nevado la noche anterior, mamá componía canciones para los chicos. Y había una que nosotros después cantábamos con el coro de Edith, incluso lo cantábamos a dúo con Glory. Y fue ver el pueblo desde arriba de la colina y escuchar la canción, ¿no? Y, bueno, todas esas cuestiones que hacen a la geografía, al lugar, a la gente, era como que estaban de fiesta realmente, ¿no? Y tenían una gran alegría de, bueno, no digo de recibirme a mí, pero de encontrarse con la historia, ¿no? Y con un descendiente de papá, sobre todo. Incluso había un Julio Rodríguez que lamentablemente partió hace poquito, que había sido su alumno y me contaba que habían hecho juntos un cerco que estaba ahí, ¿no? Pero fue muy, muy, muy lindo. La verdad, muy emocionante. ¿Cómo llegan tus papás a Buen Pasto? Bueno, en realidad, antes de estar en Buen Pasto, se ve que él había puesto su nombre para dar clases en el interior de la provincia y primero habían estado en la escuela de Bajada del Diablo y de ahí se fue a Buen Pasto. Y era la necesidad de crear, en realidad, una escuela, porque no había. Y, bueno, ahí empieza la escuela y él es el primer maestro y el director y mamá con él, ¿no? Claro. Bueno, hablando de tu mamá, estuvimos charlando también con respecto a estos trabajos que está realizando, que según tengo entendido, en octubre, me gustaría que lo cuentes también, va a presentarse acá, bueno, algo de la obra, ¿no? De esta de tu mamá. Así que me gustaría que lo cuentes también, porque es algo impresionante la historia de las mujeres de la colonia, todas las vestimentas, los sombreros, bueno, toda la biografía de ellas, también todo un trabajo increíble que hizo tu mamá, ¿no? Sí. Mamá, en 1981, cuenta en un... Afortunadamente mamá escribía todo. Y tenía libros donde iba registrando lo que hacíamos todos en casa. Y le agradezco tanto, porque hoy por hoy, gracias a eso, tenemos mucho registro histórico, ¿no? Pero bueno, ella cuenta que estaba en Esquel, en la tienda de Los Vascos, es verdad, esa que está... En Esquel, devolvó en hermanos. Y que entra un turista y le pregunta al dueño del lugar cómo habían vivido y sobrevivido las mujeres que habían llegado, las galesas, en esta tierra, ¿no? Tan inhóspita. Y entonces el que estaba atendiendo el local le dijo, bueno, la verdad que no sé, pero deben haber cuidado a sus hijos y a la familia, dice, como lo hacía la gente originaria. Y entonces mamá se dio cuenta de que había un vacío histórico, ¿no? Y ahí nomás parece que se llegó hasta el Museo de Trebelín. Fue el llamado, ya. Y fue como el hecho inspirador y motivador de su trabajo de investigación. Y ella, como siempre le gustó la moda, el dibujo, la historia, los árboles genealógicos, decidió, a partir de las fotografías de las mujeres que habían llegado acá, o sea, como es una galería de 80 años de moda, ¿no? Desde 19... ¿Cuántas mujeres? 1865, pero anterior también, porque muchas venían de Gales, 80 años. Bueno, en ese libro hay 100 atuendos y un sombrero. Pero en realidad son 95 mujeres porque algunas se repiten, tenían dos looks. Claro. Y entonces a partir de esas fotos que fue, bueno, recuperando, pidiendo prestadas, que después devolvía, fue armando toda una ficha familiar a quien mi papá colaboraba todo, porque es su letra manuscrita en ese libro. Y le llevó 10 años a hacer esos retratos, esos dibujos. Y ellos con tinta china. Bueno, ella cuando empezó no estaban las Rotring, que después terminó con esas. Ni tampoco estaba el papel de la calidad que después ha habido en el mercado, ¿no? Así que donde encontraba un pedazo de papel, ahí dibujaba, están los originales, y con lupas de distinto aumento veía los detalles, ¿no? Sí. En la exposición, Mary, en la exposición está, en ese mueble, bajo una vitrina, están todos los elementos, o algunos de los elementos que utilizaba, me recuerdo, que estaba el grabador, estaba, bueno, justamente la tinta china, ¿no? El plumín. El plumín. Y esos plumines que se guardaban dentro, que se daban vueltas, maravilloso, ¿no? Y, bueno, había una fotografía en esa muestra de la primera casa de Gaiman, que es de la familia, por eso la llevé, porque así puede ver la gente, podía ver cómo era el proceso. De cualquier manera, bueno, quería decir que no estaba en los planes hacer como muestras, ¿no?, de estos dibujos, pero la Municipalidad de Gaiman, a través de la Dirección de Cultura y de la Dirección de Turismo, para homenajear a la mujer, que además querían homenajear a mamá, querían hacer una muestra, una exposición de algunos, porque de 100 elegimos 10 mujeres, y a su vez poder vincular esa obra con las otras dos que posteriormente publicó mamá. En 1991 publica 100 atuendos y un sombrero. En 1995 publica Reunión de Familias en el Sur, Trabajo. Genealogía, árboles genealógicos de 117 familias, y en el tercero, que publica en el 2001, 50 familias más. Entonces, bueno, la tarea era vincular los tres libros, y, bueno, elegimos en ese momento 10 mujeres cuya descendencia está presente activamente en la comunidad de Gaiman en este momento. Un criterio de elección difícil. Muy difícil, y además yo tenía que ver que tuvieran los tres libros vínculo. Pero fue una tarea que disfruté enormemente. Y lo hablaba mucho con mi hija mayor, Gabriela, que muchas veces me ha acercado a los libros en busca de diferente información. Pero cada vez que me acerco, a partir de las propuestas que vienen de la comunidad, veo cosas nuevas, descubro aspectos diferentes y nuevos, y es realmente una aventura. Claro. Bueno, Mary, escúchame, hablame un poco de, bueno, porque está también la figura de tu papá, tan importante, un hombre tan importante, desde todo punto de vista, social, educativo. Ha marcado Virgilio Zampini, es todo un nombre y un apellido con una fuerza impresionante, con tu mamá, que después, bueno, iba trabajando, según tengo el testimonio también tuyo, permanentemente, estos diez años, para hacer tu trabajo. Paralelo a lo que hacía tu papá, que tu papá era más público, quizás, si me permitís el... Sí, claro. Esa palabra, ¿no? Totalmente. Fíjate que, bueno, él era el que manejaba, así que toda la tarea de entrevistas con las mujeres, y después, posteriormente, con las familias de los que integran los otros dos libros de genealogía, bueno, acompañaba a papá, y bueno, todo lo que era la parte de edición, y de buscar, y de traer, ellos disfrutaban mucho esto del trabajo histórico, genealógico, espiritual, literario, cultural, realmente eran, caminaban a la par, ¿no? Y es tal como vos decís, cada uno desde su lugar, siempre brindando un servicio a la comunidad, ¿no? Y por eso la creación de la asociación cultural Virgilio Zampini, un poco para difundir, expandir todas esas líneas de trabajo que ellos tuvieron, porque estaba el arte, lo cultural, lo histórico, lo literario, papá estuvo en el consejo de la magistratura, con el tema de la justicia, filosofía, era, es como un amplio. Profesor de la universidad, bueno, poeta, bueno, escritor. Entonces, ese amplio abanico de intereses, y de, creo que es importante cultivarlo, y como hablábamos hace un ratito, de también convocar a los jóvenes para que ellos sean parte de todo este movimiento y hagan también sus aportes, ¿no? Y ampliar, porque, bueno, ahora aparecen también nuevas líneas que enriquecen, ¿no? Bueno, hablando de esto, si te parece bien, hacemos referencia a lo que ocurrió este fin de semana pasado en Gaiman respecto al estético de la juventud, que fue una fiesta de todo punto de vista, de cantidad de jóvenes, adolescentes, desde niños, en realidad, dos o tres años, tres años, ¿no? A partir de los tres. Hasta los veinticinco, si no me equivoco, años, bueno, más de dos mil inscritos, bueno, vos sos una mujer de súper experiencia, pero como este año fue una cosa que nunca vi. Te conmueve ver, ya hemos tenido este Edbot de la juventud con tanta participación, lo que pasa que el 2020 marcó un... Claro. como una... un quiebre, ¿no? pero bueno, ya se retomó nuevamente y realmente fue una fiesta de los niños y de los jóvenes y nosotros testigos y de esta maravillosa participación. El estadio comenzó el miércoles ya con las preliminares que pasaron pero muchísimos niños en recitación, danzas, al día siguiente todo lo que era música y el viernes ya empezaba la primera sesión, ¿no? Que terminamos dos y media de la mañana. ¡Ah, pa! Larguísimo porque estaban las competencias de coros escolares y es maravilloso ver la cantidad de escuelas que participan y en lo personal me alegra muchísimo porque si bien el Estedbot es una tradición de la cultura galesa soy una convencida que todo permanece en el tiempo y tiene continuidad en la medida que nosotros compartimos e invitamos y hacemos de que todos se sientan parte de un evento, ¿no? Así que así fue y otra cosa hermosa que sucedió fue que en la competencia de la medalla de plata premio de Municipalidad de Gaiman este año se presentaron 97 poemas que hacía mucho tiempo que no tenía esa respuesta y eso también habla de cultivar las letras por parte de los jóvenes y de que encuentran espacios para hacerlo ¿no? porque eso también es importante muy bien bueno estamos con Mary Zampini hablando escuchándola atentamente a Mary porque cuando ella comienza con estos temas tan interesantes la mamá que nos está recordando también ese trabajo que ha realizado que ahora vamos a ahondar en él porque la verdad que hacer esta genealogía de tantas familias del valle es un aporte inconmensurable no se tiene realmente dimensión de todo lo que significa todo ese trabajo que ha hecho tu mamá con cada uno de los de la familia con los parientes y uno mira allí desplegado ese libro increíble donde está con la exactitud por allí de cada una de las familias que vinieron hasta hace pocos días atrás en realidad ¿no? ciertas familias que se han radicado con sus descendientes me imagino que eso debe ser una satisfacción para vos impresionante sí y en el tercer libro porque bueno mamá siempre decía que dejaba páginas en blanco para que la gente continúe ¿no? porque bueno las familias siguen siguen sumando nuevos integrantes y en el último libro de reunión de familias en el sur 2 hay un ejemplo de una ficha bueno hoy por hoy es más fácil también acceder a diferentes lugares donde colaboran ¿no? para armar el árbol pero muchísima gente descubrió su familia sus raíces de donde venían de Gales donde se instalaron acá porque está en lugar con la exactitud con una igual cuando se haga una nueva edición porque están casi todos agotados y la intención es siempre está la posibilidad como pasa con todo libro que tiene información histórica genealógica geográfica incluso cultural de aquellas familias que han podido indagar un poco más poder informar sobre cosas que encontraron o ampliaron las ramificaciones exactamente los lugares de donde vienen el lugar de donde salió cuándo y en qué época con exactitud con precisión porque esos datos están pero a veces uno bueno es tan fácil confundirse una fecha y un nombre un punto internet no existía en esa época google ahora ponés google y podés más o menos podés ir a tener pero ellos lo hizo todo con ese grabador y con eso buscando por eso digo que cuando analizamos la historia y analizamos cualquier hecho hay que contextualizarlo en el tiempo que ocurrió porque visto desde otro lado a veces es muy fácil bueno vos fijate Fernando que los libros están escritos los árboles es el manuscrito sí manuscrito con algunas llaves claro eso es hoy por hoy no existe eso hay que digitalizar bueno en 100 atuendos que toda la la información familiar está escrita a mano e incluso la semblanza de cada mujer impresionante cuando se se hicieron las copias para la muestra hubo que digitalizar todo porque era no están los originales claro es complicadísimo pero bueno es una tarea pero está también está toda ahí la semblanza de la mujer en este caso porque mamá lo creyó importante a eso por supuesto porque habla de la mujer algo curioso que pasó en Gaiman porque yo alentaba a los descendientes y hasta a los más jóvenes para ir a sacarse una foto una de las descendientes jóvenes que tiene 16 años le llamó la atención la semblanza de su bisabuela bisabuela creo que es esas características de la mujer que yo digo bueno que hay bueno el pueblo galés es así es un pueblo que no es que no sea que no luche por sus ideales porque si no no hubieran venido acá pero de una manera muy callada de hacer ¿no? por ahí carácter fuerte sí pero cuando había que hacer había que hacer bueno las mujeres las mujeres galesas indudablemente aparte hay un tema también interesante para conversar con la gente que es el detalle de la ropa y aparte bueno lo fina de los géneros la confección de cada uno de los vestidos porque eran muy elegantes o sea uno asocia por allí y dice bueno que en esa época quizá no tenían la posibilidad no eran unos vestidos hermosos que los habrían traído inclusive algunos traían y otros cosían ¿sabes? y lo mamá encontré un papelito hace poco que decía porque ella esos escritos fuera del libro ¿no? donde decía que acá la moda o los avances de la moda llegaban tan tarde que bueno ellas habían quedado con ese ese atuendo con el que bajaron del Mimosa y con esos modelos ¿no? entonces cuando tenían que asistir a un estedbo porque el estedbo de acá se hizo desde muy temprano o iban a la capilla o se reunían en los cultos de canto o demás bueno se hacían su propia ropa los sombreros los vestidos y vos decís con este barro ¿cómo hacían para salir? claro con las inclemencias del clima de todo lo que sabemos que han ocurrido ¿no? pero ellas estaban allí de la mejor manera y después ordeñaban las vacas plantaban bueno hacían todo y yo creo que es interesante escuchar la historia desde todas las miradas lo que cuenta el hombre bueno las parteras escúchame las parteras de Valle las parteras que Ariel Hoy describió un libro claro semblanzas de luna sí eso es la historia de cada una de ellas es extraordinario bellísimo bellísimo bueno incluso la historia de María Hanfres la que nació aquí en Chubut que ella también era partera ¿no? y que alegría saber que el hospital nuevo de Trenu va a llevar su nombre María Hanfres bueno pasaron ya varios minutos tenemos que ir a una pausa me parece muy bien gracias como siempre por estar con nosotros tenemos que ir a una pausa ya volvemos gracias muy bien continuamos con Mary Sampini hablando de historias bueno de Gaiman de la familia de su papá de Virgilio Sampini de Ana de Alba Jones de Sampini su mamá con quien este bueno el trabajo de ella realmente va tomando a través del tiempo va tomando cada vez más importancia por lo menos en mi percepción porque hablábamos de todos estos trabajos que se van a presentar hoy en octubre aquí en la Casa de Cultura de la Feria Solidaria Trelew la Casa Solidaria la han llamado ¿verdad? el lugar este que congrega de la Feria se hacen muestras yo estuve ahí presentando un libro para Margarita Borcela fue un encuentro muy lindo con los chicos y bueno Mirta Antón tuvo la posibilidad de recorrer esta muestra en la primera casa de Gaiman y dijo bueno en el mes de octubre que es el mes de Trelew que lindo sería poder tener esta muestra en la Casa Solidaria y bueno va a venir para acá estás con mucha actividad Mary sí mucha actividad mucha actividad sí y eso bueno hace bien todo lo que bueno contame de la asociación civil Virgilio Zampini bueno la asociación ya te digo nació con esta intención de de conservar promover difundir toda la tarea que ellos hicieron a lo largo de su vida pero también de cultivar esas líneas de interés que ellos tenían porque además yo me siento identificada con ellas y bueno en su momento cuando se conformó en el 2015 había un representante de cada una de esas de esas líneas de esas huellas y bueno cuando ingresé como directora de cultura de la municipalidad de Gaiman nos pareció que era superponer esfuerzos y que íbamos a hacer una pausa estábamos todos de acuerdo y así fue así que bueno después vino 2020 un montón de historias familiares como emocionalmente fuertes que frenaban la tarea y bueno la comunidad empuja y colabora para que todo resurja y bueno parte de ello son estas muestras las charlas este certamen que se anuncia ahora junto con la sociedad rural y bueno ya iremos haciendo acciones volveremos a llamar a asamblea uno imagina uno imagina bueno un poco contanos un poco también como ir a vivir en ese hogar porque uno imagina libros estudios bueno gran biblioteca no sé me imagino imaginate la biblioteca que hay bueno primero que la casa donde vivíamos en Gaiman es de 1911 tiene una historia muy interesante porque era un café y después fue como un ramo general así que ya tenía estanterías enormes que papá las transformó en bibliotecas en bibliotecas y con hermosos fogones un salón muy grande es una muy linda casa de principios de siglo pero ya te digo se llamaba Owen's Café porque tenía como un pequeño café así que bueno ahí vivimos a papá le encantaba en vacaciones hacer cosas en la casa incluso carpintería bueno era como su distracción así que una gran gran biblioteca que bueno todos esos libros hay que catalogarlos son fuentes de interés también porque mucho para consultar mucho para investigar bueno después está todo su material de las clases que dio en la universidad de sus trabajos este como presidente de la Junta de Estudios Históricos del Chubut y bueno después recordarás que él estuvo en lo que es hoy el Ministerio de Educación que era entonces consejo en todo lo que era el diseño curricular de Chubut mi provincia así que hay mucho material muy valioso bueno en su momento en la asociación ingresó Marta Fernández que había trabajado con él y ella también hizo aportes muy interesantes porque creo que cuando somos chicos y después jóvenes y estamos a mil y después mamás y papás no tenemos tiempo de fijarnos en algunas cuestiones ¿no? que hacen nuestros padres y a nuestros hijos les pasará lo mismo y llega un momento que es el tiempo ¿no? ideal para recorrer páginas para dar vuelta y valorizar y revalorizar y tomarlo de otra manera y tomarlo de ahí que surge la asociación creo que el tiempo de compartir de valorar es este 30 años de la escuela de Galesa ¿no? me contabas también sí bueno la escuela de Galesa Skolkenbreg Keimann que tuvo su celebración ahora el primero de septiembre nació un 23 de agosto de 1993 y lo inicié yo cuando Yara mi hija más pequeña era chiquita yo estaba allá en la comisión del Estetbot y veía que solo participaban en las competencias en idioma galés aquellos chicos que tenían o familias o vecinos y me pareció que era muy importante abrir las puertas ¿no? para que quien quisiera pudiera aprenderlo así que bueno con la colaboración de de una docente de Gales que estaba acá en ese momento Catherine Williams y yo un profesor también organizaron en Gales un curso para que yo fuera para metodología para la enseñanza de un segundo idioma estuve en Gales tres meses y cuando volví abrí el jardín y también quiero hacer mención al Rotary Antú de acá de Trelew porque me contactaron con Rotary allá en Gales que yo siempre me río porque bueno todos colaboraron económicamente así que yo traje mucho material didáctico de allá pero bueno iba a las cenas del Rotary allá que eran todos hombres que brindaban por la reina y por María porque allá era María pero bueno eso fue de gran utilidad para la creación y bueno después yo estuve ahí hasta el 2008 y se hizo cargo Rebeca White y se comenzó a trabajar en un proyecto para abrir escuela primaria y en el 2015 se abre la escuela primaria y ya egresó la primera tanda bueno y ahora hay arriba de 150 estudiantes y también el staff es numeroso y está la alegría de ver cuando una comunidad se apropia de un proyecto y se siente parte porque creo que para que alguien se sienta parte se tiene que sentir invitado ¿no? a participar la pertenencia la pertenencia y eso permite que algo crezca que algo tenga permanencia en el tiempo y continuidad y eso esos frutos se ven en por ejemplo en el estado de la juventud escúchame mary vos tuviste la oportunidad de vivir en gales viajar varias veces seguramente a gales contanos un poco por favor en primera persona cómo es la percepción de un galés de lo que ocurre en el valle del chubut en este caso bueno o en Trebelin o en Sarmiento pero nos situamos por la colonia galesa en chubut ¿no es cierto? vos sabés que la primera vez que yo viajé a gales fue en 1975 y me quedé allá un año y fuimos 75 personas de acá era un grupo grande que habían conformado Anita Lewis y Bon Owen y fuimos de viaje allá hay que pensar que por mucho tiempo no había habido mucha comunicación entre gales y y y chubut ¿no? creo que había también factores como como de pensar bueno en vez de quedarse a luchar por la libertad acá se fueron a otra tierra ¿no? después cuando se dieron cuenta que el idioma se hablaba acá y se había conservado en muchos aspectos más puros que allá ¿no? porque viste que un idioma evoluciona como nos pasa acá con el castellano en cambio acá como no habíamos tenido tanto intercambio así que cuando nosotros yo fui en ese grupo que era la menor del grupo venían las cámaras porque estaban como sorprendidos de algunas palabras que se utilizaban que era como que allá no se utilizaban más habían quedado en el baúl de los recuerdos claro yo la verdad que pisé tierra galesa y se me saltaban las lágrimas porque era como estar en primera persona como vos decís en una tierra de la cual había escuchado hablar desde que había nacido ¿no? y además tenía tías que vivían allá que viajaban venían a visitarnos periódicamente después con el tiempo cuando empezaron a acrecentarse los vínculos la verdad que ha sido tan fantástico ¿no? incluso porque hay intercambio ¿no? ellos aprenden galés toman mate castellano perdón toman mate les encanta estas cuestiones argentinas que son de la improvisación también ¿no? porque allá todo es muy ordenado ordenado es esa sensación siempre tuve esa sensación de que estaba todo hecho ¿no? incluso nosotros fuimos a cantar con el conjunto Camuy en el 87 para participar del State Board Internacional contamos un cachito el State Board como es un State Board Internacional que teníamos también la suerte de tener a McDonald ¿no? uno de ellos organizador un hombre de acá de Gaiman que después se fue a vivir a Gales claro que falleció el año pasado él estaba en lo que era Elby McDonnell él estuvo en la organización del State Board de la Juventud el IRF allá el State Board cualquiera sea dura una semana el Internacional bueno que se realiza en Langollen siempre ese tiene participaciones de todo el mundo y en ese estuvimos nosotros cantando después está el Nacional que va girando va se va trasladando de localidades y ahí también ha habido el coro de Gaiman estuvo cantando incluso bueno el coro juvenil estuvo en el Estadio de la Juventud y está el Estadio del IR que es el de jóvenes que también todos duran una semana claro y el Estadio de la Juventud por ejemplo incluye hasta competencias deportivas y son organizados por me decían no sé si cuatro o cinco años de antelación un año y ya está y después arranca bueno allá todo es como incluso cuando vas de visita a algún lugar no caes golpeando la puerta tenés que hola paso por acá claro bueno esas son las cosas tan ricas que tenemos nosotros la espontaneidad el afecto y vienen muchos guagaleses también a participar del Estadio pero a pasear según el cambio también y los intercambios estos de docentes también bueno de acá van para allá a perfeccionarse y ahora bueno hay docentes acá en Scholar Hendre de Trelew y en Gaiman y hay docentes que vienen y dan clases tus padres fueron a Gales sí varias veces a ver la familia allá claro y a investigar también imagínate que había que completar porque ahí había que completar todo el trabajo por eso te pregunto sí 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 y además bueno mamá había estado viviendo de chica también allá y bueno ¿y cómo va un zampini con una galesa? bueno fíjate que maravilla ¿no? porque esa es la parte que me falta investigar tengo que ir a Italia Sampini que era mi abuelo Virgilio era médico y él tenía la intención de ir al sur a Río Gallegos vivían en Buenos Aires él vivía en Buenos Aires a ejercer la medicina y cuando pasa por acá no sé cómo cae en Gaiman había un parto que atender y que venía complicado parece entonces lo llaman para que atienda este parto y entonces no sé ahí nomás conoce a mi abuela que es Eiruend Davis y se casa con ella que es la mamá de papá ¿no? así que como digo yo siempre soy galesa con tuco pero los Sampini son del sur de Italia sí y se casó con una galesa y lo notable es que mamá por ejemplo que es Albina Jones ella se tenía que llamar Ann pero mi abuelo que era socialista bastante popular en el valle David y Al Jones dijo yo voy al registro civil a anotarla y en el camino se encuentra con los hermanos Pauli que con quien hablaba de la Divina Comedia incluso hay una una colección que le regalaron de 1845 hermosísima la edición y dice nació una nena ¿por qué no le pone Albina como la hermana nuestra que quedó en Italia? así que bueno mi abuelo llegó aprovechó y le dijo no se llama Ann se llama Albina pero bueno le vino Bárbaro para el Sampini posterior así que esas son las historias que están escritas afortunadamente en las últimas hojas de la Divina Comedia bueno tenemos que ir a la última pausa Mary estoy con Mary Sampini pasándola como siempre muy pero muy bien ya volvemos bueno continuamos con Mary Sampini ya en la parte final del programa de hoy podríamos charlar horas con Mary realmente porque es siempre lo que ocurre con una persona como Mary con distintos temas multifacética con mucha actividad directora de cultura como dije de Gaiman directora de cultura en la ciudad de Trelew amplísimo trayectoria en la fase educativa bueno en todo aspecto en todo lo que está involucrada Mary Sampini en todo el aspecto social cultural de la localidad de Gaiman y Trelew también porque has trabajado acá en la ciudad de Trelew como directora del instituto de formación 805 como directora de cultura también así que Mary la verdad un gran gusto y me remonto a otro tiempo también cuando fui maestra de música en la escuela 85 en el departamento de aplicación la escuela 712 claro tantos años padre Juan María Auxiliadora tantos años sí experiencias hermosas vamos a ver unas imágenes que tenemos por favor si sos tan amable Gabriel si podemos poner las imágenes ahí está de a poquito vamos a ir mirando esto es en la casa justamente la primera casa de Gaiman allí donde estaba qué lugar maravilloso ahí estamos ahí estamos haciendo un programa bueno pero es un lugar donde se expuso justamente esta muestra a la que se estaba refiriendo 100 mujeres y un sombrero 100 atuendos y un sombrero y fíjate que estas fotos que estamos viendo salvo donde estábamos nosotros son fotos que me mandaron los descendientes de las mujeres que ahí están retratadas y eso es muy lindo porque además de que la casa parece de esa época cuando fueron retratadas las mujeres mira estoy yo con mi nieto que ahí está la de la foto ahí está la familia de Diana Owen de Sandra Jones en algún punto siempre se encuentran también las familias bueno ese es el día de la inauguración de la muestra con Lula Ruiz y con Marcela Plus que les agradezco enormemente que hayan tenido esta iniciativa porque es lo que hace que un trabajo que está en un libro se haga público porque a veces como este libro justamente está agotado y la cantidad de gente que lo quiere ver tener esta posibilidad de hacer una exposición donde uno puede llevar un ejemplar ¿y ahora vas a elegir nuevas mujeres para esta exposición entre lejos o estás estudiándolo? están las mismas mujeres más tres más que son como un ícono en la historia inicial ¿no? de los primeros protagonistas de la historia la esposa de Lewis Jones que es quien da el nombre al pueblo de Trelew de María Hanfres que es la primera mujer que nació aquí y la esposa de Michael D. Jones que bueno también tuvo mucha influencia y fue quien un poco económicamente también ayudó con el viaje ¿no? y con la gesta muy bien bueno Mary y por otro lado hacemos también el llamado a aquellos que tengan ganas de participar de las anécdotas rurales de quien quiera participar del certamen de anécdotas rurales sí que bueno que busque las bases y que cualquier consulta ahí en las bases está donde dirigirse y va a ser un placer después contarlas y compartirlas Mary la verdad que es una gran alegría para mí es un alto honor porque me acuerdo también cuando yo estudié en el ICER de aquí de la localidad que vos era la directora obviamente así que cada tanto nos veíamos y participábamos de distintos grupos y por supuesto también de toda tu actividad como directora siempre ahí puntual siempre en el reclamo también me acuerdo en esa época eran los reclamos edilicios que deben seguir estando por allí espero que se hayan solucionado pero había varios movimientos también para solucionar distintos temas educativos así que yo compartí unos cuantos años con vos en la escuela 199 primero y después ya en la 805 en el nuevo edificio hicimos ese traslado de la escuela grandes epopeyas claro y grandes momentos bueno distintos escenarios cada uno con sus características pero la verdad que siempre disfrutando cada etapa y volviendo al nuevo edificio de la escuela de arte que bueno como vos decís esperemos que se hayan solucionado siempre pienso que las grandes ideas tienen que ir acompañadas por acciones y eso hace de que un proyecto sea exitoso o esté cargado de problemas y obstáculos en el camino pero que bueno que no obstaculicen en la tarea bueno gracias Mary muy amable por venir gracias a vos por esta invitación hermosa bueno los espero si Dios quiere el próximo jueves a esta hora como siempre con otra nueva edición de 12 por 2 a los compañeros de trabajo un abrazo muy grande hasta cualquier momento que la pasen muy bien y los auspiciantes por supuesto que hacen posible también que estemos en el aire de 12 por 2 hasta siempre son muy amables gracias gracias